¿Cómo logramos que todas las empresas se enfoquen y le den la importancia a lo que hoy el mercado digital pone a disposición de las empresas? Porque la realidad es que la inercia que traemos de cómo se hace marketing tradicionalmente es muy fuerte, e incluso hay mucho miedo en decir, híjole, ¿ahora qué hago si no salgo en la tele? ¿Qué pasa si bajo estos spots de radio? Porque realmente son empresas en general muy exitosas y que han venido creando y forjando estas estrategias de comunicación durante los últimos años. Entonces, ¿cómo romper esa inercia para ponerle foco o enfoque a las nuevas tendencias de marketing? Ese para mí es el reto más importante. A nosotros nos encanta por varias razones, pero una de las cuales nos gusta más es porque se puede medir prácticamente todo. Y nos encanta medir. La verdad es que poner un peso aquí y no poderlo medir nos pone más nerviosos que poner un peso en algo nuevo, pero que por lo menos nos permita tener alguna métrica de retorno. Es un año bueno, ¿no? Estamos viendo que los mexicanos están saliendo a comprar y estamos viendo que también estamos en una etapa todavía bastante estable. Como todas las compañías hay algunas preguntas en el aire, pero la realidad es que este año, en particular para Peva, que es un año de crecimiento a tasas de 25-30%, ¿no? Entonces, la realidad es que estamos viendo que para los negocios que realmente empiezan a jugar en los nuevos mercados, particularmente en los mercados digitales, es un muy buen año. Los mexicanos se están sofisticando. Y más que, en particular, que compran los mexicanos de todos los segmentos, porque como sabes, en Peva, que es un programa totalmente abierto a todos los estratos sociales, lo que sí vemos es que se están sofisticando y están buscando más valor por su dinero, ¿no? Hay un nivel de sofisticación, de inteligencia en la compra, de exigencia de valor y de exigencia en cuanto también a las expectativas de la calidad de los productos que va en un acelerador, ¿no? La gente compara mucho más, la gente está buscando siempre ofertas, nadie está peleado con su dinero, entonces todos están buscando cómo sacarle el mayor provecho. México, para empezar, como sabes, es una economía muy, muy importante en términos generales en el mundo. Es un país extremadamente importante para American Express como grupo y además tiene un potencial impresionante, ¿no? Es un país en donde tenemos más de 100 millones de mexicanos, pero gran parte de estos mexicanos pues no están todavía en el sector financiero bancarizado, estamos realmente apenas en pañales en una etapa de desarrollo. Entonces, el potencial es importante. Con Payback, que es el primer paso de American Express para ser mucho más inclusivo y para cubrir no nada más los sectores premium de la población, sino todos, pues hemos logrado ya llegar a 9 millones y esperamos seguir creciendo a futuro. Gracias.